En 10 o 20 años, estaremos comiendo alimentos completamente diferentes. ¿Por qué en el futuro tomaremos café claro, comeremos helado negro y pan morado? 6 alimentos asombrosos que comeremos todos los días en el futuro, en este vídeo en MogolTV. Número 1. ¿Sabes lo que es? Esta es el agua que comeremos en el futuro, no habrá más botellas de plástico y vidrio. Serán reemplazadas por estas botellas de agua comestibles. La cáscara está hecha de extracto de algas naturales, por lo que no sólo es comestible, sino también saludable. Las botellas de plástico causan un gran daño a nuestra ecología, ya que prácticamente no se reciclan, y estas burbujas se descomponen por completo entre 4 y 6 semanas si no se usan. Número 2. Seguro que a muchos de vosotros os encanta el helado, poned like si si. Hay muchas posibilidades de que muchos de nosotros comamos helado negro en el futuro. Ya existe, pero sólo en algunos lugares del mundo. Es negro porque se le agrega ceniza de coco. Es tan útil como el carbón activado porque elimina las toxinas del estómago. El helado, que no sólo es sabroso sino también saludable, será popular en el futuro. Como escriben quienes ya lo han probado, este helado sabe a frutos secos y semillas de sésamo. Número 3. Comemos pan blanco casi todos los días, pero, desafortunadamente, el pan blanco no es lo más útil y la gente engorda con él. El problema fue resuelto por científicos de Singapur. Crearon un pan saludable que sabe igual que el blanco, pero morado. En su preparación se utiliza arroz negro, que le da a la masa un color peculiar. Dicho pan contiene antioxidantes útiles y, a diferencia del pan blanco, no engordan. Número 4. Estoy seguro de que te sorprenderá saber que es café. Sí, es transparente. Es más útil de lo habitual y no daña el esmalte dental. Está hecho en Londres a partir de granos de café utilizando una tecnología secreta única. Según las reseñas de quienes lo probaron, este café no sabe diferente al negro habitual. Número 5. La carne de probeta artificial es otro tipo de alimento que nos espera en un futuro próximo. Los científicos toman tejido animal como base y cultivan carne en el laboratorio. Por el momento, tal chuleta cuesta varios cientos de miles de dólares. Claro, es caro, pero es muy posible que dentro de 10 años todos estemos comiendo hamburguesas cultivadas en granjas. Número 6. Hoy en día, la gente tiene cada vez menos tiempo para cocinar y comer los alimentos habituales. En el mundo, varias empresas están produciendo la comida del futuro, similar a la comida de los astronautas. Son barritas y bebidas que no necesitan preparación y saben a platos familiares, conservando todas las propiedades nutricionales. No necesitas cocinar nada y puedes comerlo rápidamente. Si te gustó este vídeo, pon me gusta, suscríbete a MogolTV y no olvides dejar comentarios debajo del vídeo.